Al igual que en muchos lugares y siguiendo una tradición aymara, en Tacna se realizó la Huilcatata, Marataca o Fiesta del Sol, ceremonia ancestral de agradecimiento al Padre Sol y a la Madre Naturaleza. Este ritual milenario era practicado en el Tahuantizuyo, marcando el inicio del solsticio de invierno e inicio de la cosecha según el calendario agrícola. La ceremonia ancestral que convocó a un grupo de jóvenes se realizó en el complejo arqueológico Mikuya, para recibir los primeros rayos de sol y energía positiva. De esta manera, los pueblos aymaras celebran el retorno de un nuevo ciclo de vida, existente en la naturaleza y reafirmación de la riqueza cultural.